Buen día con usted y con quienes nos escuchan a través de Cato Noticias. Un gusto estar. Un gusto también para nosotros, José. Cuéntenos, ¿no? ¿Qué pasa de aquí en más con este cierre de operaciones? Sabemos que se ha explicado esa solicitud, ¿no? De modulación del dictamen sobre la explotación petrolera en el bloque 43 ITT, pedida a la Corte Constitucional. Pero, ¿cuál es este embrollo? ¿Cuál es esta confusión? ¿Y hacia dónde vamos con esta situación también, José? Lo escuchamos. Yo creo que el país debe comprender que vivimos un modelo constitucional. Y cuando se vive un modelo constitucional, eso implica que se rebasa única y exclusivamente las intenciones, las voluntades o los personalismos. Es decir, lo que prima es el respeto al orden constitucional, a la Constitución, al ordenamiento político. Y ese es el caso. En el Ecuador se presentó una intención de una consulta popular diez años previos a que la Corte Constitucional, en su dictamen 622CP-23, diera luz verde y diera un dictamen positivo para que la población sea consultada respecto de la explotación en el bloque 43 ITT y la mantención o no de los pozos petroleros en la zona. Los ecuatorianos en las urnas han dicho mayoritariamente se debe retirar. Pero es ahí y en este antecedente y en este contexto en donde el Ecuador encuentra sus mayores dificultades. Y es que no se cierran los pozos petroleros conforme técnicamente se explica de un día a otro. No se cierra un bloque de explotación petrolera solamente con las voluntades. Y el presidente de la República ha enviado a la Corte Constitucional una petición de lo que se denomina técnicamente la modulación de la decisión de la Corte. Es decir, en este periodo de un año que se estableció como un plazo fatal para el retiro de la explotación petrolera, se entienda que en ese año se pueden haber ya realizado ciertas acciones para el retiro ordenado y progresivo, pero faltan más. Y son aquellas que precisamente deben calendarizarse de conformidad a la petición de modulación hasta el año 2029, que se han cerrado ya ciertos pozos en este periodo, se han hecho ciertas acciones y ciertas actividades en este periodo, pero que no es todo y no es lo suficiente, que se requerirá hasta el 2029 para continuar con el retiro ordenado y progresivo dispuesto por la Corte Constitucional. Ahora, ¿por qué se ha dado todo esto, José? Sabemos que el presidente, ¿no? Finalmente se menciona que con algo de tardanza ha solicitado esto a la Corte Constitucional, la modulación de la decisión sobre este retiro de explotación petrolera en el bloque 43 y TT. ¿Por qué se habla de tardanza y también esto tiene que ver algo con el gobierno de turno o cómo se debería manejar esto también, José? Javier, yo soy de los que sostiene que el gobierno ha hecho lo que debía hacer, pero muy tarde. ¿Por qué muy tarde? Que no olvide usted que a partir del mes de noviembre del año 2023, el presidente está en funciones y estaba discurriendo el plazo precisamente para cumplir con el retiro ordenado y progresivo. Y en el mes de enero de este año 2024, el gobierno dijo que estamos en una moratoria. ¿Recuerde usted? Moratoria es incumplimiento. Moratoria es deuda. Y ya en enero se le dijo al presidente, los constitucionalistas serios del país, que debía cambiar esa visión de moratoria por una moción técnica, una moción de precisamente entender que el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de la mano del artículo 102 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, habilita precisamente a que se gradúe la decisión, a que se module una decisión cuando hay imposibilidades de razones fácticas que hacen que el cumplimiento no se pueda dar. Insisto, la ley, el reglamento de la Corte Constitucional expresamente señala que cuando usted tiene imposibilidades fácticas para el cumplimiento de la decisión constitucional, se modula. No es que eso tiene un fin. El orden constitucional del que yo empezaba señalando al inicio de este diálogo con usted implica que lo que quiere la Corte, lo que quiere el sistema es que se cumplan las decisiones, pero no se pueden cumplir imposibles, pues. Cuando usted tiene imposibles, las razones fácticas tiene que modular, pues, para cumplir el objetivo mayor, que es el cumplimiento final de la decisión de la Corte. Es una cuestión muy sencilla. Pero el presidente y su equipo jurídico, más que el ejecutivo, creo yo que el equipo jurídico, se demoró en estudiar. Pero qué bueno que ya hayan estudiado y que hayan presentado a la Corte Constitucional la petición de modulación. Está claro, entonces, José, que lo correcto siempre fue revisar el orden constitucional, las disposiciones jurisprudenciales, también la ley y la doctrina en materia constitucional, que, como usted bien lo dice, ponen a estudiar a su equipo jurídico y entender que, en estricto sentido, se trata de una modulación de la decisión de la Corte Constitucional. Pero ahora este cierre del ITT podría demorar hasta cinco años, según el Ministerio de Finanzas. ¿Eso también qué significa para los pueblos originarios de esa región, José? Estimado Javier, yo le debo decir una cuestión con mucha franqueza, que es quizás algo que se está olvidando en la discusión sobre este tema. Cuando la Corte Constitucional aprobó la consulta popular, yo pido que no nos olvidemos, lo hizo con votos salvados y de minoría. Los votos salvados o de minoría en materia constitucional significan votos en corta, pero que deben motivar la razón. Los jueces que votaron en contra de la consulta ya avizoraron estas dificultades. Ya dijeron, vendrán dificultades técnicas para el retiro, vendrán dificultades económicas. Pero algo más importante, Javier, ¿cómo usted aprueba una consulta diez años después? No hay principio de oportunidad, no hay principio mínimo de lealtad jurídica. ¿Por qué estos son los defectos? Diez años después de que usted presente una solicitud de que se haga una consulta, el contexto del Estado ha cambiado. La realidad del país es distinta y disímil. Ha tenido hasta una pandemia en la mitad y las arcas públicas se encuentran en situaciones precisamente no las más idóneas. Esto es lo que hay que pensar también. Los pueblos originarios tienen que estar también siendo parte de la reflexión, indudablemente. Pero yo no creo, insisto, de que una modulación en el sentido que pide el Ejecutivo, que además, déjeme decirle, yo esperaba más tiempo en la modulación, veo que es una calendarización hasta el 2029, técnica, tiene una justificación de 300 páginas en extenso, entiendo que esto es un ejercicio técnico y que el Ejecutivo cuando solicita a la Corte Constitucional que se dé audiencia para tratar este tema, va a permitir una reflexión que el país y que la Corte tienen que hacer con criterios técnicos periciales y un examen mínimo de la realidad. Luego, también, se pide en la modulación que los jueces de la Corte Constitucional hagan una visita en sitio, vayan al lugar, verifiquen de qué se trata y yo creo que esto es importante. A veces, hacer sentencias o tomar decisiones que implican un cambio en el Estado, insisto, porque eso es un tema de Estado, no de gobierno. Eso es lo que, lamentablemente, a veces maquilla indebidamente ciertos actores políticos. Esto es una cuestión de Estado. José, se vienen las elecciones presidenciales en febrero del 2025 y también allí los pueblos originarios y el mismo pueblo ecuatoriano se preguntará qué va a pasar con esto, porque también y es sabido de que se acusa a Novoa de alguna manera de burlarse del pueblo al mantener activa la explotación petrolera en Ecuador. ¿Eso cómo se explica también, doctor? Yo creo que aquí ningún presidente, ningún funcionario público puede incumplir una disposición constitucional. Esa es la premisa de arranque. Yo, con lo que estoy sosteniendo en el diálogo con usted, no es una posición de incumplimiento. Cuidado. Es una posición de cumplimiento de posibles y no de imposibles. Es una posición de que se debe cumplir el orden constitucional y empecé señalándolo. Así que no puede haber un ejecutivo que se burle o un ejecutivo que rebase al orden estatal, al orden constitucional del país. Esa es la premisa de arranque. Nadie está por encima de la Constitución. Nadie está por encima de una disposición de la consulta popular. Lo que sí, la Corte Constitucional tiene que tener jueces para la realidad del Ecuador y no para la realidad exógena que no es precisamente de la del país y sus necesidades y algo fundamental de lo que implica un desmontaje técnicamente. Pero eso no supone carta abierta a un incumplimiento, sino precisamente a que se cumpla vuelvo a sostener la decisión de la Corte Constitucional y de la población. Este costo de cierre y abandono se calcula en aproximadamente 1.345 millones de dólares. Daniel Novoa pidió a la Corte además una audiencia pública para exponer este informe. Para que lo comprendamos todos los ecuatorianos, doctor, ¿gana o pierde realmente el país con este cierre del ITT, de todo esto que produce el petróleo en nuestro país y sobre todo el Parque Nacional de Asuní? Yo creo que el Ecuador oportunamente pudo manifestarse sobre ello. Yo creo que los ecuatorianos asumo con una reflexión quizás necesaria en su momento pudieron tomar una decisión al respecto. Si usted me pregunta a mí si la consulta popular se debió realizar, yo insisto, 10 años después de una solicitud de que se haga la consulta, esta ya no tiene mucho sentido. Del tema que sea, más allá de la circunstancia y los pormenores que implican el bloque 43 y PT, insisto, más allá de eso, por principio, no puede haber una consulta 10 años después, apreciado Javier. Es como que usted el día de hoy plantea con un grupo de ciudadanos una iniciativa de consulta popular y en 10 años después la corte le aprueba. Usted no tiene ningún sentido la consulta. Seguramente en 10 años después habrán otras realidades para el país, para el entorno y eso, eso hace que sea desactualizado y yo diría que incluso, no porque lo digo yo, porque los votos de minoría que señalaba los sostienen igual, podría ser más riesgoso para la seguridad jurídica, certidumbre y respeto al orden del Estado. Viene que todos estos análisis también, por parte de los políticos, también de los economistas, habla de que actualmente la empresa pública Petroecuador sigue operando el bloque 43 y TT con una producción de más de 50 mil barriles de crudo al día, algo que equivale al 11%, cerca del 11% de toda la producción del petróleo nacional y se trata del cuarto yacimiento más productivo en todo el país y luego miramos a los lados, doctor, y vemos la situación socioeconómica y por eso insisto con esto, ¿cuáles son las alternativas entonces para también poder inyectar de una economía sana a nuestro país? Yo creo que sería importante preguntar aquello a quienes han auspiciado esta consulta como un cierre inmediato como si fuera una cuestión de hacerlo de la noche a la mañana, ¿cuáles son las alternativas efectivamente para el país? Yo creo que es un tema harto delicado, muy delicado porque está de por medio la sostenibilidad y las finanzas del Estado, no es una cuestión menor y en consecuencia la reflexión económica efectivamente las alternativas económicas tienen que venir de la mano de la serenidad de entender que hay una disposición constitucional Javier y de algo sustancial si se quisiera rever esta decisión se lo puede hacer otra consulta popular indudable pero yo no sé si es el momento no sé si hay la lógica de un apoyo ciudadano para ello y el país ya ha sufrido bastantes fracturas de precisamente ejercicios de no políticas estatales sino políticas de turno para gobiernos para vanidades y para egos de un momento dado y usted mismo lo ha mencionado doctor esas fracturas cada día nuevas y más profundas doctor queremos agradecer su entrevista y dar la invitación a una próxima ocasión y más profundas ¡Gracias!